Hola a todos chavales, soy DaveñelT600 y hoy os traigo un vídeo para deciros que voy a poner manos a la obra a piratear mi Play 3 Voy a empezar hoy, ¿vale? Como veis he comprado una Play 3, la FAT, para asegurarme y para empezar En la game que me ha costado, no sé si 30 o 40 euros, pero porque tenía un vale descuento de no sé cuánto, ¿vale? Me ha costado baratarla de 80 gigas Tengo la Play 3 FAT compatible, con el Chech no sé, no me acuerdo dónde lo pone, me parece que lo ponía debajo Tengo la Play 3 compatible, el E3 Nord Flasher que lo voy a enseñar ahora Más o menos voy a enseñar lo que pueda hacer falta, ¿vale? para piratearlo El E3 Nord Flasher, aquí vemos el E3, dos pines y aquí está el clip, aquí abajo, ¿vale? También tengo, porque yo no lo voy a hacer con esta opción exacta, lo voy a hacer con esto Que como veis, vais a ver, aquí se conecta el disco duro y por USB al ordenador Tengo pasta térmica para cambiárselo a la Play Y el E3 Carreader que es un USB dongle También voy a necesitar un pendrive, yo lo voy a usar de 16 gigas, pero da igual Una micro SD para ponerla en el E3 Y un cepillo para limpiarlo con alcohol, los pines del E3 y de la Play 3 Bueno chavales, si todo ha salido bien, mañana tendréis la primera expilobie en este canal de Call of Duty Ghost Y la primera de muchas, en GTA V, en Black Ops, en Modern Warfare 3 En todos los Call of Duty que pueda y pintáis claramente Así que nada chavales, os dejo ya que voy a comenzar manos a la obra Así que nada, un like ayudaría Suscribiros y hasta la próxima Adiós